Y nos encontramos en una nueva aventura acá en el Bermejito y estamos entrando en el Sendero del Monte a ver con qué nos encontramos. Especial la hora que elegimos, atardecer, justamente va cayendo el sol, hay luz todavía y a ver si quizás encontramos algún animalito silvestre haciendo de la suya. Y nos encontramos acá con un turista, amigo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás, Dylan? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Mira, con la cantidad de aves que hay por acá, ya te digo, me volví un observador de aves profesional porque estoy haciendo tomas de cada una que estoy encontrando, así que estoy medio fascinado y me volví medio, ya estoy enloqueciendo tantos pájaros. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Y no, había una cantidad de cómo es los cardenales que estuvimos viendo y también cómo es los... todavía no vimos los de Pechito Maldillo, ¿cómo se llama? Vimos los pinzones y otras aves más, así que... Y eso lo que se está escuchando en el fondo es el hipacá, que eso no para desde esta mañana que están y no paran, así que... ¿Vamos a encontrarlos? Vamos a buscarlos. Esa es la aventura. Eso. Esa es la barraña. Enterito. Ailén, sin pensarlo, llegamos acá al río Bermejito, porque no es el Bermejo, no confundir, este es el Bermejito. Sí, como un jacaré. Recién saltó. ¿Qué? Acabamos de ver un jacaré entrar al agua, acá en el atardecer, a las orillas del río Bermejito. Enfrente tenemos al Parque Nacional del Impenetrable. Estamos esperando a ver si saca su cabecita, la verdad que fue algo único. Esto es turismo, esto es tu contacto con la naturaleza. Sí, este es el contacto con la naturaleza. El Bermejito. El Bermejito, o antiguo Bermejo, corre casi íntegramente dentro de la provincia de Chaco, con un cauce muy sinuoso y muchas veces seco, atravesando casi tangencialmente la región del Impenetrable. Ambos cauces vuelven a unirse después en la localidad de Villa Río Bermejito. Está abajo el río, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ya nos habían dicho que estaba abajo. No estaba normal porque en las imágenes que habíamos visto en YouTube, el río era bastante alto, bien colorado, pero ahora podemos ver muchas ramas. Árboles caídos. Árboles caídos, de hecho. Y también podemos ver la altura enfrente que, bueno, dichosamente enfrente comienza, arranca el parque, el Impenetrable. Y mucho repelente off porque los insectos, mosquitos y las avispas están a la orden. Somos la cena. Somos la cena. Ahora le quiero arreglar. Disfrutando este encuentro con los árboles ahí, en contra de luz. Tremendo. Preparándonos para el fogón de la noche. Escuchar ruidos. Esperando ya para que caiga la noche y poder también ver lo que son las estrellas acá en el Bermejito. Sí, turismo astronómico. A dos cámaras. Bueno, acabamos de hacer un descubrimiento bastante maravilloso. Esto que podemos hacer una fogata de forma segura dentro de lo que es el ecosistema. para que no se prenda fuego absolutamente nada. Pero lo mejor de esto es que hay dos reposeras. Bueno, nos faltaría una porque somos tres. Pero esto a la noche. Más, esta vista que tenemos del río es impresionante. ¿Es el murciélago? ¿Es el murciélago?